Amigas y amigos, primero que nada yo quiero agradecerle al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales el que el día de hoy vengamos a Felipe Carrillo Puerto a poner en marcha esta entrega de recursos del Programa Nacional Pronafor recursos que como bien mencionaba el Secretario Semarnat nada más para Quintana Roo en diferentes rubros como son reforestación, mantenimientos, estudios de aprovechamiento de superficies forestales y otros rubros importantes que están haciendo nada más en reforestación mil hectáreas pero hay más de 28 mil hectáreas beneficiadas en diferentes aspectos en Quintana Roo con estos recursos que se van a invertir del orden de los 200 millones de pesos y si a esto le sumamos recursos adicionales que se han utilizado para el combate de incendios forestales estamos hablando de más de 215 a 220 millones de pesos que se han utilizado o que se han programado para Quintana Roo nada más en el rubro forestal quiero decirles que hay un gran compromiso del gobierno federal con Quintana Roo y a través del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales yo hago un reconocimiento al gobierno de la república y hago un reconocimiento a nombre de los quintanarroenses al señor presidente Enrique Peña Nieto por voltear a ver a Quintana Roo, por voltear a ver a mis hermanos mayas por voltear a ver a los productores forestales del estado pero sobre todo a que cuidemos en el marco del eje verde que ha marcado mi administración el tema de la reforestación ¡Gracias!